¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay de PC de PlayStation 1. En este caso el emulador se llama Duke Stadium y es el mejor que hay. Funciona perfectamente y lo bueno de todo, gente, es que rescala la resolución. Significa que vamos a poder jugar a una calidad mejor que la PlayStation 1. O sea, una locura totalmente. Os voy a enseñar una configuración tanto como para PC de gama media, baja o incluso alta. De verdad, está increíble. Así que, gente, si no lo queréis perder, quedarse por aquí porque va a estar súper interesante. ¡Dentro vídeo! Perfectamente, pues empezamos el tutorial. Primero que nada, gente, os quiero invitar a que os suscribáis al canal. Este es absolutamente gratuito y aparte me estaréis ayudando a crecer como creador. Y aparte también me estáis diciendo que os gusta este tipo de vídeo y que queréis más tutoriales sobre el respecto. Por favor, dejadme vuestro like y vuestro comentario. De verdad que me encanta leeros y cualquier pregunta que tengáis yo los voy a responder ya sea por aquí por YouTube o ya sea por Discord. Recordad que también tengo Instagram. Me podéis seguir también por Instagram. Y bueno, gente, vamos a empezar. Primero que nada, gente, os quiero invitar a que os unáis al canal de Discord. En este caso, gente, los enlaces yo los voy a dejar en el canal de Discord. Y bueno, me estaréis preguntando por qué Toxic me está dejando los enlaces en el Discord en vez de en la descripción del vídeo. Bueno, simplemente es porque YouTube, por la política de YouTube, no permite dejar enlaces de descarga ni siquiera en la bio ni en los comentarios. Así que la única manera es dejarlos en Discord y la forma más segura para todos. Así que, gente, os dejaré lo que es la invitación de Discord en la descripción del vídeo. Primero que nada, cuando os deje el enlace, os dará una invitación, os uniréis y una vez unáis, nos vamos a la categoría que hay aquí abajo, que pone emuladores. Y os va a aparecer solo esto. Esto de aquí abajo no os va a aparecer. Que, por cierto, ya estáis viendo que tenemos otras categorías que es Switch, PS2 y PS3. Así que, gente, por aquí estará apareciendo ahora mismo una lista de reproducción de los emuladores de PC, de PS3, de PS2 y de Switch. Está increíble, gente. Así que no lo vais a perder porque de verdad que merece mucho la pena ver ese vídeo y os lo recomiendo 100%. Y bueno, gente, ya me dejáis de enrolla más. Cuando entréis al Discord y veáis esto, simplemente le tenemos que dar aquí. Y una vez darle aquí, ya nos dará un rol de suscriptor, ¿vale? Y una vez que os salga, por aquí está lo que es el post de los enlaces del vídeo. Aquí va a aparecer lo que es una breve introducción. Y aquí tenéis los enlaces, ¿vale? Pues simplemente le vamos a dar al primer enlace, gente. Le damos al primero. Y en el primero, gente, os va a aparecer esta página. Y en esta página simplemente le tenemos que dar para abajo. Y le damos a este, gente. NUC Estatium Windows x64, ¿vale? Primero que nada, os quiero avisar que este emulador solo está disponible para ordenadores de 64 bits, ¿vale? Para 32 bits no vale porque ya es una versión antigua de lo que es de Windows. Entonces no está disponible. En este caso solo va a estar disponible en Windows x64 bits y para Mac, ¿vale? En este caso no hay para Linux, desgraciadamente. Pero yo seguramente la mayoría tendré Windows. Así que le damos a de aquí y lo vamos a descargar. El segundo enlace es de la BIOS que también estará en lo que es en el Discord. Así que, gente, una vez descargado los dos archivos, nos va a aparecer por aquí tanto el archivo de la BIOS como el del emulador. Creamos una carpeta y ponemos un nombre que queráis. Yo pongo el mismo nombre del emulador y extraemos la BIOS, ¿vale? Vale, lo primero que nada, gente, vamos a abrir esto. Vamos a pasar los archivos principales del emulador, que por cierto es portable, así que no tendréis que instalarlo ni nada. Bueno, ya se ha pasado, he visto que es súper rápido. Nos entramos en la carpeta y ejecutamos Duke Stadium x64. Le damos doble clic. Vale, nos está diciendo que hay una actualización. Si os sale esto, le damos a doblar al install. Y se nos va a descargar lo que es la actualización del programa. Vale, gente, una vez darle al botón de descargar la actualización, nos va a salir esto. Júntate, complete. Le damos a aceptar y automáticamente se nos va a abrir lo que es el emulador. Como podéis estar viendo, el emulador es muy parecido al otro emulador de PlayStation 3. Es muy parecido. Y bueno, gente, antes que nada, nos vamos a ir a la carpeta, ¿vale? Y nos vamos a ir a documentos, ¿vale? Y en documentos vamos a buscar la carpeta que se llama Duke Stadium. Entramos y nos va a aparecer todos estos archivos. Simplemente vamos a coger esto, ¿no? Perdonadme. Vamos a coger el... Vamos a abrir la carpeta que la he cerrado. Qué listo, sí que la he cerrado. Vamos a coger el BIOS que habéis descargado y lo vamos a meter aquí, ¿vale? En la misma carpeta que pone BIOS. Simplemente lo arrastramos y como podéis ver, está en BIOS, ¿vale? Y ya está. Simplemente cerramos esto y cerramos esto. Volvemos al emulador. No hace falta ni que lo cerráis el emulador. Nos vamos a Settings y le damos a General. Aquí en General no tenemos que tocar absolutamente nada. En BIOS tenemos que darle a Refresh List. Una vez dado, seleccionamos el BIOS que os he dejado ahí, que acabamos de poner ahora mismo en la carpeta. Aquí en Console le tenemos que dar a... En este caso yo soy de Europa y entonces, en caso que estéis en Estados Unidos o lo que seáis, elegís este. Pero la mayoría elegiremos PAL, ¿vale? Porque yo creo que es la mejor calidad que hay de PlayStation 1. Vale, de aquí no tenemos que tocar absolutamente más nada. Aquí en emulación, en emulación Speed, en este caso yo os recomiendo dejarlo así, ¿vale? En este caso al 100%, 60 FPS en el TFC, ¿vale? 50 FPS SPAL. Yo os lo recomiendo dejarlo así. Esto no tocamos nada y esto tampoco. A Memori Card no tenemos que tocar nada. En el ACM. En este caso podemos elegir, depende de vuestro sistema. Como os digo, si sois de gama baja o de gama baja, sino de gama media, sino alta. ¿Vale? Eso tenemos que ir poco a poco dándole cómo vamos. Vale, en caso de que seáis PC de gama baja o gama media y no tengáis un equipo muy bueno, tenéis que elegir X3 720p. En caso de que vuestro ordenador os permita y vuestra resolución de pantalla, podemos elegir por 5, que es 1080p. Y ya en caso que vuestra pantalla sea ya una flipada y esté como un pepinaco de ordenador, pues elegís 4K. Pero, gente, yo no os recomiendo esto. Vale. Y le puedo decir, ¿por qué no os recomienda ponerlo en 4K? Bueno, aunque tu ordenador soporte esto, el emulador sigue teniendo algunos fallos. Ten en cuenta que el emulador es un emulador que está creado por personas que no están cobrando nada por esto. Entonces, tiene sus puntades, pero hay fallos. Siempre hay algún fallo en la hora de emulación. Así que yo os lo recomiendo dejar en 1080p y, si no, en 720p. ¿Vale? En caso de que no funcione ni aquí ni aquí, lo dejamos automático. ¿Vale? Simplemente para quitarnos problemas. En post-procesado, eso lo vamos a ver luego. En audio no tenemos que tocar nada. Aquí tampoco, aquí si queremos habilitar los trofeos, pero no toquemos nada realmente. Y aquí, pues, ya está. Nada más. Vale, nos vamos a la parte de display. En la parte de display tenemos varias opciones. Si tenéis un ordenador con una gráfica externa, os está apareciendo por aquí una imagen de ejemplo, una tarjeta gráfica. Ya tengáis una RTX 1080, tengáis una 2000, una 3000, una 4000, sea cual sea, tenemos que elegir Vulkan. ¿Vale? Vulkan y aquí en adapter tenemos que elegir nuestra gráfica. En caso que no tengamos gráfica externa, tenemos que elegir OpenGL. Vale, la gráfica que no sea externa significa que son las gráficas que están integradas en la CPU. ¿Vale? En este caso, como yo tengo una gráfica externa, yo elegiré esta. Si queremos, podemos activar el Vsync. Esto ya es cuestión de cada persona, pero si sois de gama baja no lo activaría. En el ratio podemos dejarlo en automático, eso lo dejamos talcar y en center. ¿Vale? Aquí perfecto, lo vamos a dejar así. Y ahora, gente, nos vamos a ir a GameList. En GameList le vamos a dar aquí a más y buscamos la carpeta donde tengamos los huevos. ¿Vale? En este caso yo lo tengo en F y aquí. Le damos a seleccionar carpeta. Nos va a decir si queremos escanear y le decimos que sí. Ya está. Simplemente ya podemos salir de aquí. Y como podéis ver, ya está apareciendo los huevos. Bueno, está apareciendo una lista muy feita. Así que bueno, me diráis cómo se pone. Pues simplemente le damos aquí a View y le damos a GameGrid. Y ya aparecerá como si fuera portada del juego. Vale, ahora me estaréis preguntando otros si cómo le pongo una carátula al juego. En este caso yo tengo el Crash Bandicoot Dog Cortex. Tengo el Crash Bandicoot 3 y Seaforn Fighter. Le damos clic derecho y le damos a Set Cover Image. Buscamos donde tengamos la portada. Y como podéis ver, yo lo tengo en esta carpeta. Simplemente le damos y abrir. ¿Vale? Las imágenes tienen que estar en formato JPG. ¿Vale? Le damos lo mismo. Set Cover Image. Y lo mismo. Clic derecho, Set Cover. ¿Te he dicho Simple Filter? Es Cipon Filter. Sí, yo lo he dicho bien, ¿no? Gente, lo siento. Es que el inglés se me da muy mal. Lo siento. Lo siento. Y bueno, gente. Aquí en Tools no tenemos que tocar nada. Y simplemente nos tenemos que ir a Settings. Y en Settings tenemos que irnos a Controllers. Esta es la última configuración que tenemos que tocar. Habilitamos en DualShock 4. Si tenemos lo que es un mando de PlayStation 4. En este caso yo sí lo tengo. Así que yo lo habilito. En caso que tengáis un mando de Xbox. Tenemos que habilitar esta. ¿Vale? Que pone Input for Xbox 360. Xbox One Xbox Series. ¿Vale? Tenemos que activar esta. En este caso. Como yo no tengo mando de Xbox. Que tengo de DualShock 4. Pues activamos esta. ¿Vale? Y simplemente aquí. Seleccionamos lo que es el control. Y listo. ¿Vale? Y ya simplemente tocamos los botones. Y configuramos lo que es el mando. Le damos a Close. Y bueno. Vamos a ver. ¿Qué tal va, no? Espera. Sé que todavía no hemos terminado de configurarlo. ¿Eh? No hemos terminado. Ya lo vais a ver a lo que me refiero. Vamos a Crash Cortex. Le damos doble clic. Seguramente ustedes no lo estaréis escuchando. Lo tengo puesto así. Porque desgraciadamente YouTube me puede borrar el vídeo por tema de copyright. Y no puedo poner lo que es el sonido del juego. ¿Vale? Así que me vais a disculpar si no lo escucháis. Pero vamos. Que se escucha perfectamente. Y bueno. Como podéis ver. Se está viendo perfectamente. Sony Computer Entertainment Europe present. De verdad, gente. Me encanta. Se me ponen los pelos de punto. ¿Sabes lo que es jugar en PC a los juegos de PlayStation 1, tío? Recordar todo esto. Diff. Una pasada, gente. Una pasada. Gracias, but the good dos. ¿Vale? Simplemente le damos aquí abajo. Y le ponemos en. Spanish. Spanish. Juego nuevo. Quiero que veáis que funciona. Va súper bien. Vamos a omitir lo que es la introducción. Bueno. Como podéis estar viendo, gente. Se ve de lujo. Vaya. 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 Gente. Ya he omitido la introducción. Y como podéis ver. Se ve. Vamos. Increíble. Vamos a meternos al primer mundo. Gente. Me emociono. Lo siento. Es que. Este juego era de mi época, tío. Y no sabéis lo que me emocionaba yo jugando a esto cuando era niño. Gente. De verdad. No sabéis qué emocionante es. Vale. ¿Podemos avanzar, por favor? Mira, gente. Cómo se ve, gente. Mira cómo se ve un juego de PlayStation 3. Tío. Mira cómo se ve. En PlayStation 3. Tío. Se me va la pinza. Cómo se ve el juego de PlayStation 1. Estamos jugando un juego de PlayStation 1. Emulando un juego, tío. Es que es una flipada, gente. Increíble. Mira cómo se ve, tío. De nítido. Y mira esto. Vale, gente. Le vamos a dar a Settings. Y en el mismo juego. Le vamos a dar a General. Movemos lo que es esto. Lo siento, gente. Si no podéis escucharlo. Porque de verdad se escucha de puta. Nos vamos a... ¿Dónde está? Ahí, post-procesado. Activamos el post-procesado. En este caso, gente, si tenéis gama baja de ordenadores, no tenéis que hacer esto. Omitís esto, ¿vale? En caso de que tengas un PC de gama baja. Pero si tenéis un PC de gama media alta, podemos activarlo. Le vamos a... Mira cómo se ve, gente. Podemos meterle un shader para que se vea mejor todavía. Una f***. Vamos. Aquí podemos ponerlo el CTR de lotes. Como si fuera... Como si estuviéramos jugando una PlayStation 1 real. En este caso, yo no lo voy a activar. Le damos a Remove. Mira cómo se ve, gente. Mira cómo se ve. Activando Dolphin Celestine. Mira cómo se ve, gente. Mira cómo se ve. Ay, perdóname. Lo he pausado pensando que el espacio se saltaba. Gente. Una f***. Mira, mira. Increíble. Mira. Mira cómo se ve. Mira la diferencia. Mirad la diferencia. Yo os recomiendo solo activar estas dos cosas. Pero ya ustedes, si queréis tantear, podéis activar lo que os dé la gana. Esto, activarlo como os dé la gana. Simplemente damos a Close. Y listo, gente. Estamos jugando con Shaders. Es una PlayStation 1. Es un emulador. Y se ve increíble, gente. Increíble. Bueno, gente. Ya de verdad no me emociono más. Vamos a otro juego. Le damos a System. Y Power Off. Obviamente funciona el guardado de Memory Card. Funciona así que puedes jugar. Guardando la partida y todo. Vale. Vamos a probar el Crash Bandicoot 3. Para que veáis que funciona perfectamente. Bueno, gente. Aquí estamos de nuevo. He omitido la introducción porque es larguita. Mientras que hablan y todo. Es larguita. Y como podéis ver. El Crash 3, gente. El Crash 3. Por aquí estamos de nuevo. Como podéis ver, gente. Estamos en el Crash 3. Vaya pasada, gente. De verdad. Vaya pasada. Mirad esto. Para que veáis que funciona perfectamente. Increíble, gente. Increíble. Si queremos ponerlo en pantalla completa. Simplemente le damos doble clic. Y como podéis ver. Lo estamos jugando en pantalla completa. En la misma calidad. Con la misma calidad, gente. Increíble. 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 Bueno, gente. Nos vamos a dejar por aquí ya lo que es el tutorial. La verdad me emociona muchísimo al final, gente. Porque de verdad es muy emocionante volver a jugar a lo que es la PlayStation 1. Y más lo que es en PC. Una resolución increíble. Vamos que nunca podíamos jugar en la consola original. Y bueno. Les invito a lo que es suscribirse al canal, gente. Es totalmente gratuito. Y aparte me estaréis agradeciendo este tipo de vídeos. Porque siempre os dejo los enlaces sin publicidad. Sin acortadores. Y nada. Simplemente es el día que entráis al Discord. O usáis el rol. Y ya está. Y ya accedéis a los enlaces de todos los emuladores que tengo. O sea, es increíble. Es que es increíble. O bueno, gente. Por aquí vamos a dejar el tutorial. Así que muchísimas gracias por estar por aquí. Por seguir apoyándome. Y bueno. Antes que nada quería mandar un saludo a Iskai Wari. Es un seguidor que tenemos en YouTube. Un suscriptor de Perú. Así que os mando un saludito a ti y a todos los que sois de Perú. Muchísimas gracias por verme. Y por estar por aquí apoyándome. Así que gente. Nos vemos. Chao.